¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Hoy vamos con el unboxing y review de esta aspiradora de mano. Bien, abrimos la cajita y vemos que cuenta con unos accesorios para adaptarlo a las esquinas de la casa, para limpiar a lo mejor algunas partes del coche con esas escobillas, pero bueno, vamos a lo importante que es el aspirador. Bien, estéticamente es bonito, es el típico desmontable con la parte superior y el filtro por dentro, no contiene bolsa. Importante, aquí vemos la carga que es por USB tipo C y no trae adaptador de corriente. La verdad que no hubiese estado de más el adaptador USB a la corriente para cargarlo más fácilmente. Adicionalmente vemos que cuenta con algún accesorio para limpiar el aspirador y bueno, poco más. Como siempre, librillo de instrucciones. Bueno, pues desmontándolo, como os decía, es muy sencillo, no contiene bolsa para limpiar. La verdad es que viene muy bien, se desmonta fácilmente y bueno, para encajarlo siempre viene a girar. Vamos a ver lo importante que es la succión. Funcionamiento hiper sencillo, apagado encendido, no hace mucho ruido y sí que parece que tiene una potencia de succión aceptable. El problema que nos encontramos con este aspirador viene aquí. Como veis, los accesorios no encajan bien, se caen, por lo tanto no cumplen su función. Este tal vez sí, aunque hay un poco de pérdida de potencia. Si hacemos alguna triquiñuela podemos adaptar otro en la parte superior, pero la verdad es que nos ha puesto realmente tristes que los accesorios que vienen incluidos no sirvan para nada porque como os decía, no encajan bien. Y bueno, aunque no afecte mucho la reseña, en nuestro caso habíamos comprado un aspirador nuevo y nos vino, como veis aquí, usado con restos de suciedad de un usuario anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!